El Ministerio de Economía confirmó recorte en jubilaciones. Esta semana, el Ministerio de Economía confirmó cuál es la prioridad del gobierno de Javier Miley. La misma es conseguir el superávit fiscal en el primer año de mandato. Por ello publicó un cuadro indicando dónde se hará el ajuste. De esta forma se confirmó que habrá un recorte en las jubilaciones de ANSES. El ministro de Economía, Luis Caputo, no incluyó a los jubilados y pensionados en el primer paquete de medidas. No obstante, los saberes previsionales integraron el listado de dónde se hará el recorte. En la cuenta oficial del Ministerio de Economía en X se incluyó a las jubilaciones y pensiones como un gasto. Conforme al mismo, el gobierno planea reducir el déficit fiscal en un 0,4% del PBI durante 2024. Aún no se indicó cómo se procederá a hacer el recorte en los saberes previsionales. Sin embargo se informó que se suspenderá la ley de movilidad jubilatoria como lo hico Alberto Fernández en sus primeros meses de mandato. Javier Miley planea suspender la ley de movilidad, lo cual debe ser aprobado por el Congreso. Por ello, los aumentos a jubilados y pensionados se darán por decreto. El miércoles, Luis Caputo brindó una entrevista en la cual habló sobre las nuevas medidas. Al hacerlo, él explicó que los incrementos por movilidad hacen que los adultos mayores pierdan su poder de compra. Además prometió que los aumentos discrecionales serán mayores a los que daría la ley. La doctora Tamara Besares informó en Crónica HD que las subas serían acompañando a la inflación. Sin embargo aclaró que aún no fue confirmado por las autoridades de forma oficial. Recordemos que los jubilados y pensionados del haber mínimo reciben un bono de 55 mil pesos este mes. El gran problema es que no hay confirmado un plus para enero de 2024. Si no se hace un anuncio sobre el tema, ellos tendrán una importante pérdida en su poder adquisitivo. Contanos en los comentarios que pensás de la posibilidad de un recorte en jubilaciones. Si este contenido te parece importante, compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!